¿Qué es el cambio estructural de los mexicanos? Siempre. El chiste es que gane México. Cambios que todos cuestan. No hay ningún cambio que sea fácil. Siempre hay ganadores en el estatuto cuarto. El costo que implica el desarrollo. En la medida que no aceptemos su posibilidad y estemos dispuestos a asumir su costo, caemos en un círculo vicioso que nos impide el desarrollo. Que debemos realmente buscar los acuerdos, que debemos de promover que la gente siga teniendo confianza en las instituciones y que la gente siga creyendo en la democracia. De una coalición de opiniones, de una coalición de agencias, de una coalición de instituciones. Creo que las coaliciones se hacen en torno de algo y el hijo ya puso ahí el tema. Yo creo que hay mucho que está en las manos de los propios empresarios para mejorar la competitividad de sus cadenas y con eso, en el agregado, mejorar la competitividad de todo el país. Es a enfocarnos muchísimo más y a hacer pocas cosas mejor. Y lo que yo pienso es que México tiene que definir muchísimo más su vocación competitiva hacia enfrente. Y pues está en manos de los empresarios, en manos de los políticos, en manos de la academia, el poder tener un país más competitivo. Yo tengo la impresión de que con estos temas es fundamental poner un objetivo. Cuando uno tiene una lista de 38 objetivos atómicos, lo que tiene es un caos. Esto llevamos mucho tiempo platicándolo. Y yo creo que ya es hora que las autoridades tomen nota de esto. Y en la medida en que podamos hacerlo rápido, el país va a salir de esta crisis muchísimo más rápido. Obedece a entender que hay intereses para el país y para la patria y que uno debe de repente pensar en estos intereses y no nomás buscar los particulares. No hay que desesperarse. Los acuerdos son producto del convencimiento y de la terquedad de las cifras. De la terquedad de las cifras. De estar una y otra y otra vez mostrando la realidad del país.